Migrañas y dolores de cabeza. La Fiber Fi es conocida principalmente por su uso en la prevención y el alivio de las migrañas y los dolores de cabeza. Se cree que los compuestos presentes en la planta, como los esquiterpenos y los flavonoids, tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques de migraña. Propiedades antiinflamatorias. La Fiber Fi se ha utilizado para aliviar la inflamación en diferentes partes del cuerpo. Se cree que sus compuestos pueden inhibir la liberación de sustancias químicas inflamatorias en el cuerpo, lo que podría contribuir a su efecto antiinflamatorio. Artritis. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, la Fiber Fi también se ha utilizado en el tratamiento complementario de la artritis, ya que puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones. Migrañas menstruales. Algunas investigaciones sugieren que la Fiber Fi podría ser útil en el tratamiento de las migrañas. Se cree que sus compuestos pueden ayudar a regular los desequilibrios hormonales que pueden desencadenar migrañas, en algunos casos. Trastornos digestivos. Se ha utilizado tradicionalmente la Fiber Fi para aliviar los trastornos digestivos, como la indigestión y los espasmos intestinales. Trastornos digestivos.